Con BYD, empezá de cero con cero emisiones, y ahora con cero excusas. Para celebrar la reducción de emisiones equivalente a medio millón de árboles en Uruguay, te regalamos un bono de mil dólares en la compra de tu new E2, con un precio final de 27.990 dólares. Ramón Bagó y Arcor presentan una solución simple de sentir vitalidad. Sumar fibra, incorporar calcio y vitamina D, y aportar proteínas a tu dieta. En presentaciones innovadoras, para que sea simple, darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita. Sentirse bien es simple. Si el que invita paga, esta vuelta la mando yo. Nathalie Pérez. Verónica D'Andrea. Tuque García. Y Henry Hellenzer. El viernes, después de Telemundo, tenemos algo que decir acá en la tele. La emoción de estar juntos. Algo que decir. Este viernes a las 21. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. De Maybelline New York. 3, 2, 1. Firework. Nueva máscara de pestañas Firework. Detona el alargamiento y volumen de tus pestañas. Con su cepillo Super Spark, logra un efecto de pestañas explosivas que duran todo el día. Nueva máscara de pestañas Firework. De Maybelline New York. Marca de maquillaje número uno del mundo. Este 26 y 27 de octubre, encontrá las mejores ofertas en carnes para disfrutar el fin de semana. Carne picada especial. El kilo, 269 pesos. Pulpón de vacío. El kilo, 329 pesos. Asado de exportación. El kilo, 229 pesos. No te lo podés perder. Llegan a Disco, Devote y Giant, los mejores precios en carnes. Lleva tu vital de 625 mililitros a solo 50 pesos. Precio suscrito. Precio suscrito. Precio suscrito. Precio vital para agitada de Coca-Cola Company. Él se acaba de enterar que llegó a Antel un nuevo plan fibra con D-Go. Y que va a disfrutar de TV en vivo, deportes en exclusiva y las mejores películas y series. Contratalo y aprovecha el 50% de descuento los primeros tres meses. Disfruta de la fibra óptica que solo Antel te puede dar. Porque es la fibra de los uruguayos. Antel. Nacimos para conectarte. Con Armonil se puede. Eras otra persona. Y andaba medio sacado. Tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse. Quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia. ¿Y hoy? ¿Es diferente? Sí, probé Armonil y me fue muy bien. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Llegó el especial de cuentazos de Mercado Libre con hasta 40% off en las mejores marcas. Por esta semana, PlayStation 5 Slim con dos juegos a 799 dólares. Sofá tres cuerpos tapizado a 17.990 pesos. Serum Lift Active VG a 2.520 pesos. Cada uno. Mercado Libre. Acá a la vuelta está eso que te encanta. ¿Y sabés qué? Lo podés pagar con Santander. Podés aprovechar el descuento y pagar menos. Podés acumular puntos. Podés pagarlo con tus puntos. Y ahora también podés pagarlo con Santander Toque. Es muy fácil. Activalo en tu app Santander y paga escaneando el código QR en los comercios adheridos. Con Santander Toque, seguí pagando como más te conviene. Santander. ¿Te imaginás que en la fiambrería te digan, precisás algo más, un jamoncito Schneck? Y vos respondás, no, no preciso jamoncito. Nah. Es que cuando algo está bueno, si es más, mejor. En Schneck siempre damos más para darte la mejor calidad. Schneck. Hola, pan dulce, ya estás acá. Pero claro, llegué justito para el primer mate. Mirá lo que soy, no puedo más. Ojo que también estoy para el cafecito en la home office. Pero mirá que si no sos de la fruta, también vengo granizado. O relleno de dulce de leche, o chocolate, si sos muy goloso. Es por eso que por más que busques, no hay nada más tierno que yo. El pan dulce portezuelo ya está acá. Estoy pronto para que me vengas a buscar. ¿Qué esperás? El próximo sábado, a las 10 de la mañana, emisión especial de Americando en la tele. Americando nos ayuda a conocer un poco más nuestro Uruguay. Juan Carlos López nos acerca historias, realidades, lugares y personajes que forman parte de la identidad nacional. Americando. Los vamos a estar esperando. Día y horario especial, este sábado a las 10, aquí en la tele. La emoción de estar juntos. En Canarias, somos sponsor de Los Teros. De Carlos Deus, jugador de Los Teros. Y también de Diego Martínez, alias El Telo. Canarias, sponsor oficial de todos Los Teros. Cuando abrís las puertas de Horta, abrís un universo de puertas que se abren. Abrís las puertas a nuevas emociones. Abrís las puertas al futuro. Comienzo, 17 de marzo. Universidad Horta Uruguay. El 5 de oro con revancha de este lunes reparte en pozos acumulados 34.800.000 pesos aproximadamente. Más de 800.000 dólares. Podés jugar al 0905-0012 o a través de internet en labanca.com.uy hasta las 21 horas del mismo día del sorteo. Abrí la cortina a la seguridad. Garantía, experiencia y la mayor calidad. En todo tu comercio te da tranquilidad. TCM Cortinas en todo el Uruguay. Si pensás en Cortinas Metálicas, pensás en TCM. Pensás en TCM. El País presenta Biblioteca Tolkien. La trilogía más exitosa de los últimos tiempos. El Señor de los Anillos junto a sus obras más destacadas. Como El Hobbit, El Cimarillion y Los Hijos de Uri. 10 libros que te transportarán a un mundo de historias fantásticas. Creado por uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. A partir del martes 29 de octubre a solo 390 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy Llamando al 2-900-4141 o a tu canillita. Llegó el especial de cuentazos de Mercado Libre con hasta 40% off en las mejores marcas. Por esta semana, PlayStation 5 Slim con dos juegos a 799 dólares. Sofá 3 cuerpos tapizado a 17.990 pesos. Serum Lift Active VG a 2.520 pesos cada uno. Mercado Libre. Cada día mueren 7.000 bebés en el mundo. Uno de los motivos es la falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua sucia están poniendo en riesgo sus vidas. Ningún bebé debería morir por falta de agua potable. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños y niñas con una solución simple. Estas pastillas para potabilizar agua son fáciles de usar. Ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. En tan solo minutos, cada pastilla convierte hasta 5 litros de agua sucia en agua limpia. Don Ágora y Ayuda Unicef a entregar esta simple solución que permitirá salvar la vida de miles de niños y niñas. Con solo 5 pesos por día, podemos entregar pastillas para potabilizar agua para 21 niños y sus familias cada mes. Fundamental para sus vidas. Gracias a personas como vos, en los últimos años brindamos agua potable a casi 70 millones de personas. Por favor, da un simple paso. Hacete socio de Unicef y ayúdanos a seguir salvando vidas. Estamos en una carrera contra el tiempo. Estos niños no pueden esperar. Por favor, dona ahora. Para donar 150 pesos mensuales, entra a unicef.buy o llama al 0908-6468 para ayudar a proteger a los niños más vulnerables. Vía Diseño es la referencia para amantes de la arquitectura y decoración. Frente al aeropuerto, un paseo de 26 showrooms para ver lo último en diseño para tu hogar. Te invitamos a inspirarte, diseñar y vivirlo. Ya están abiertas las inscripciones para ser parte de Life School. Un colegio donde la atención personalizada, la innovación y el pensar en dos idiomas conforman una propuesta educativa única e integral. Si querés que tu emprendimiento crezca, con República Microfinanzas accede a un crédito con esta oferta única. Solicita 200.000 pesos en 12 cuotas de 19.000 pesos. Fácil de pedir, sin comisiones, sin gastos extra. Solicitalo ahora en republicamicrofinanzas.com.uy o por el 0800-6040. República Microfinanzas. Apoyando siempre a todas las microempresas que nunca bajan los brazos. Cuando te acordaste, ya era tarde. Para que no te pase lo mismo con el cambio de mutualista, podés preasociarte a la española durante todo el año sin importar tu número de cédula y acceder de forma inmediata a todos los servicios. Cámbiate hoy llamando al 1920-1234 o entra en preasociate.com. Asociación Española. Preasociate hoy al futuro de tu salud. Llegó el especial de cuentazos de Mercado Libre con hasta 40% off en las mejores marcas. Por esta semana, PlayStation 5 Slim con dos juegos a 799 dólares. Sofá tres cuerpos tapizado a 17.990 pesos. Ser un Lift Active Vigy a 2.520 pesos cada uno. Mercado Libre. A veces creo que mi mamá tiene superpoderes. Como la Mujer Maravilla. Por eso cuando estoy con ella, siempre me siento seguro. Parece que ella presiente el peligro. Estoy seguro de que mi mamá es la Mujer Maravilla. Pero nadie no puede saber. Taos, un auto con superpoderes. Vuelve el Black Friday de tienda inglesa. Vuelve el Black Friday más grande del Uruguay. Del martes 29 de octubre al domingo 3 de noviembre. Aprovecha 4.000 ofertas. El Black Friday es bien tienda. ¡Prepárate! Para mí, Leo Fernández debería tener un lugar en el cantel de la selección uruguaya. Si eras el DT, por ejemplo, de equipos grandes como Nacional, tenía jugador. Sabías que jugaban como titular. Pero cuando tienes jugadores muy parejos, el titular es que esté mejor en el momento. Porque se cabrera, no está bien, casi un gran jugador. Está sequeira, está sequeira notable. Juega sequeira. Alargó el plantel, potenció el banco, potenció el equipo. Bueno, vamos con el último clásico que se corre hoy en Maronia. Hoy se cumplen 48 años del debut de Diego Armando Maradona, oficialmente jugando con Argentino Juniors. El Polideportivo, día y horario especial. Este sábado a las 12.30, aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Telemundo es una presentación de Sarubi. Comprá con Sarubiduría y date el gusto del mejor sabor. Chorizos parrilleros por 12 al mejor precio. Y remodelá el siguiente espacio con tu OCA. Porque volvieron los días OCA del hogar con descuentos del 10 y 20%. Ingeniero Tugendman presenta El Clima en Telemundo. Y hasta el 31 de octubre, compra tu aire con 10% off con tarjetas adheridas y hasta 12 cuotas. ¿Pensás en aire? Pensás en Ingeniero Tugendman.